Hoy otro lujo para nosotros, sí, la verdad que hoy ya está, no puedo venir más. Estamos con Silvina Chediek y con el maestro Esteban Borgado, que son los hacedores de letra y música de ese programa tan recordado y que creo que ha marcado historia en la televisión argentina, a mí me encantaba verlo. Ahora lo repiten. Ahora lo repiten y están haciendo parte de lo que hacían en el programa desde febrero en Clásica y Moderna. Los sábados. El maestro se acaba de ganar el sexto premio Gardel. Muy bien, maestro. Un aplauso. Recién el guitarrista de Carlos Casela dijo, estoy con el maestro, con el Silvina Borgado. O sea que los músicos, ¿sentís ese reconocimiento de tus propios colegas? Siento ese reconocimiento. Bueno, el Gardel, vos sabés que el jurado lo integran los colegas, los productores, la gente del ambiente discográfico, los periodistas, por supuesto, los críticos. Y sí, siento ese reconocimiento. Además me tocó en esta vuelta, en una terna, yo presenté el disco, porque los discos los presentamos los artistas en las ternas que queremos o nos parece que el disco debe ir en esa terna. Lo presenté en una terna que se llama Tango Alternativo. Y en la terna estaba un trío de guitarras integrado por un ex alumno mío, un chico que hoy tiene 40 años y empezó a estudiar cuando tenía 13. Mariano Heller, un muy buen trío de guitarras. Así que se dio esa paradoja hermosa de, bueno, una vuelta de la vida, ¿no? Estar recibiendo un premio. ¿Y ustedes cómo se conocen? Yo tenía programas en cable donde él venía a veces acompañando a algún cantante o algún cantante, pero lo que pasó fue que en el 98 yo tuve una licencia, mi única licencia en maternidad, por mi hijo Pablo, que ahora tiene casi 17 años. Metro 93 cuando lo veas. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Bien, como mi marido. Se me ocurre, después tenemos que hablar porque yo siempre quiero saber cuánto más puede llegar a cruzar. Tengo esta preocupación porque al lado mío es un cómic, ¿entendés? Claro, claro. ¿Tendés la bate los dientes? No da. No da. No pega. Bueno, licencia en maternidad. Bueno, había que pensar un modo, yo ya había entrevistado gente en un confesionario, habíamos hecho El gusto es mío, una idea de Gerardo Rosín, habíamos hecho otro que se llamaba Pequeñas Cosas, que era llevar objetos. A mí siempre me gusta llegar al alma humana por donde pueda, sin agredir a la otra persona, porque tengo la teoría más bien comprobado, que si vos agredís a una persona se va a defender y va a venir el cassette, viste, sí, no, no, sí, o lo que tiene que decir. Claro, no abre su corazón. Además va a haber una distancia con el otro. Y nosotros en lo que hacemos no necesitamos hacer eso, porque invitamos gente que nos gusta, que admiramos, entonces cuál es la gracia de apretar a alguien, no es un político. Entonces la gente terminaba contándonos cosas en esa hora que duraba el programa que ni se acordaban de su propia vida. El chango espaciú que un día se acordó de un acordeón que el abuelo o algún instrumento. Uy, la verdad que esto ni siquiera me acordaba. Tiene que ver también con la intimidad que ustedes generaban en el programa. Pero antes de eso, bueno, ¿por dónde le entramos a la persona que no haya pasado? Bueno, para mí los olores y las canciones te llevan como flecha a momentos de tu vida, sin escala. Marcan un mundo, ¿no? Y volvés, ¿viste? Volvés al toque. Viste, ahora murió Cerati y mucha gente dijo, él es la banda de sonido de mi vida. Exactamente. Bueno, nosotros sobre Letra y Música hace mucho tiempo decimos, esto es la banda de sonido del invitado. Del invitado, claro. Pero en realidad son excusas para contar tu vida. La productora Marta Meque llamaba y te decía, bueno, a ver Marcela, vas a venir al programa, pensate cinco temas desde que eras chica hasta ahora que te hayan marcado. Y si te acordás por qué, bueno, el que hizo los deberes más estrictos fue Imanol Arias, por ejemplo. Sí, de eso te escuché contar. Pero vos no sabés, los deberes, por qué y por qué razón y la red de él tuvo que hacer los deberes porque había que sacar canciones que nunca habíamos... Claro, era complicada. Eso es cuando yo te escuchaba contar eso una vez, yo digo, pero Morgado sabe todo. Sabe todo. Sabe todo. Sabe todo. Saca todo. Era el problema, mirá, cuando había tiempo a él se le pasaban los temas, a los que no sabía los sacaba. El problema es que en esa hora que se grababa como en vivo, la persona se acordaba más cosas. Claro, claro. Y él, y bueno, y ahí tenía que arreglarse. ¿Vos sofrías un poquito en ese momento? Sofrí usted. Sofrí, era toda adrenalina, ¿no? Porque no sabías con qué te iba a salir. Claro, claro. Además pasaba esto, que a los cinco minutos del entrevistado ya se olvidaba que había cámaras. ¿Cómo está pasando ahora acá? Estamos charlando y empezamos a hablar por ahí de los recuerdos musicales de ustedes. ¿Y ustedes qué recuerdos musicales tienen? Por ejemplo, vos, ¿qué banda de sonido propia? Los Beatles, por ejemplo, fueron muy importantes. Ah, eso es común, ¿eh? Entonces yo arranco. Y esto es algo que además, cuando vino Cacho Tirau al programa, tocó todo junto la vuelta armónica que todos hacemos para cantar Blackboard, que hace Paul, pero le agregó la melodía. Entonces yo me pasé una semana tratando de sacar lo que Cacho había hecho. ¡Muchad pago cual! ¡Muchad pago cual! ¡Aplausos! No, no, no ¡Qué genial, maestro! Se nota que es un maestro, la verdad que Esteban Morgado es un grosso en serio Es grosso en serio, como me sorprendía, la verdad, impresionante Vamos a ver ahora un regalito que tenemos preparado para ustedes Porque ellos son Silvina Chediek y Esteban Morgado, mirá Venía a la cocina, acá normalmente está la cocina de mi casa Y mi mamá me dijo que le prepare un... Yo no estaba... Por perdón, Soledad es su nombre, ¿verdad? Soledad Dolores Solari Por favor, porque normalmente... Pero ¿dónde estamos? Normalmente en mi programa hay un invitado Si yo la veo, a mí me lo va a decir, si yo la veo, si es... Por favor, Soledad, hace 5 minutos que hablaba sola a cámara tratando de explicar algo Y ya me faltaban las palabras ¿Por qué no me ayuda, Soledad? Yo la ayudo, pero no lo termino de entender Resulta que van Billy y Hillary a Arkansas, de donde ellos son oriundos Llegan a un bar, el tipo que servía a los tragos, que tenía una musculosa y 1500 tatuajes La dice, Hillary, oh, Jonathan, abrazo, no sé qué Bill se queda así relojeando, termina de pasar este abrazo y dice ¿Y este quién era? Ah, te presento, Jonathan, un amigo de toda la vida Cuando se separan, le dicen, mira, yo con Jonathan fui novia Ah, sí, es más, casi me caso con Jonathan Bill, todo canchero, le dice Hoy serías la mujer de un bartender de acá de Arkansas No, Bill, estás confundido Hoy Jonathan sería presidente de Estados Unidos A lo mejor la gente no sabe que estamos hablando con una dupla Que lleva, como dijeron hace un rato, 35 años De éxito en éxito, marcando a los chicos Lo que interpretamos en primer término se llamaba Te veo bien Te veo bien Te veo bien Es muy lindo, eso, vivito y coleando Y siempre buscando ¿Ese es el lema de la vida de ustedes? Sí, un poquito así Un poquito así Lo que nos divierte, digamos, es siempre ir en una dirección nueva Cuando hacemos una obra de teatro Este... Digamos, darnos la espalda a nosotros mismos en cuanto a lo que hicimos Y bueno, intentamos este... Cambiar con los tiempos Como que hay más lugar, digamos, tanto para la música como para las letras De lo que uno suponía al comienzo, ¿no? Te veo bien Estás siempre buscando Te veo bien Vivito, vivito y coleando Fabi, una vez estuve en un ensayo tuyo, tuve la alegría ¿Te acordás? Sí Una vez que estábamos las dos colaborando para una institución Para los niños autistas Sí Para PADEA, la Asociación de Padres de Autistas Y fue muy lindo, estaban Vos y Fena Y para probar sonido, cantaban mucho Stevie Wonder Siento cuando alguien te interesa Dale, a partir de cantamos Mesmo cuando finges que no ves Si desapareces en una festa ¿Quién te puso Fierita? Mira, es una parte de un monólogo que yo hacía con el amigo Adrián Corol Y era un monólogo que decía Catalano, que es mi apellido La mano en un momento Y decía, pero mis amigos me dicen Fierita Y lo dije por decir un día Por decir algo Y quedó Y la gente lo empezó a repetir Y dije, si algo de lo que yo hago les gusta Griten Fierita, Fierita Y dije, como podría haber dicho Miren que lindo el color del techo Y dije una pavada Y hice un juego de magia Y yo dije, Fierita Dije, epa Lo volvieron a repetir Cuando terminó el espectáculo Me dice Corol Che, ¿qué pasa que gritaba tanto la gente? Y dije, epa Y lo volví a repetir Y lo volví a repetir A ver, ¿qué pasa? Y así quedó Yo un día le digo, che, mirá Me gustaría que no me diga Fierita ¿Qué me dije? Demasiado tarde ¿Es Fierita o gordo? Vos elegís ¡Ey! Vamos con Fierita ¿Qué me dijo? ¡Bravo! Letra y música te digo Excelente Hace dos años lo hicimos Muchos años lo hicimos Muchos años Primero en el Canal de la Mujer Después cerró Golpeamos la puerta de Canala Nos las abrieron con los brazos Así Bienvenidos Salió divino Lo daban cuatro veces cada día De lunes a viernes Estrenábamos Entonces por eso quedó medio taladrado Después una autoridad del canal Dijo que ya estaba Que ya era suficiente Bueno De ahí nos fuimos dos años A Radio Nacional Después lo hicimos dos años Para San Luis Y lo hacemos en espectáculos privados Para empresas Para cumpleaños Bueno y ahora en Clásica y Moderna Y ahora todos los sábados En Clásica y Moderna Con un invitado ¿No? Mira siempre va alguien Que sepa cantar Porque yo digo Tengo miedo que me demanden Por mala praxis No porque Porque puede ocurrir No, no voy a poner yo a cantar No, no voy a poner yo a cantar No, no, no voy a poner yo a cantar Bueno, una cara dura Bueno, con Midón cualquiera Midón me enseñó Que si un día estaba frente a un público Cosa que cuando conducimos eventos Nos pasa Vos tenés que pensar Que trabajás para El que más te quiere De todos esos Pensá en uno solo En ese que quiere Que a vos te vaya bien Buen consejo Y si, porque hay como 800 Que por ahí no No te quiere Aparte se queda ni bola Eso te pasa también En una cámara de televisión Y a quien le hablamos Tenés que pensar en alguien Y cuando te dan un premio Si tenés la suerte Alguna vez de recibir el premio Una vez escuché algo Que me encantó Bueno, para todos los que se alegran En este momento Claro Es así Bueno, lo que dijo Marilu Marini En el premio base Cuando ganó el de oro Divino Yo estaba despierta a esa hora Porque son las horas Que yo estoy despierta Si, me encanta Aparte amo a Marilu Marini La amamos todo La admiro En esa época de sillón Así que yo me sentaba La Bernasi me decía La tuyidita Ah, la Bernasi Escuchan, a ver ¿Vamos a jugar un poquito A letra y música un poco? Bueno, bueno Yo soy Silvina Claro, vos sos Silvina El desbordador El desbordador Por favor Nos invitan a su programa Por ejemplo, por ejemplo Actuemos Cuando eran chicos La Walsh marcó sus vidas Sí, por supuesto Y bueno, ¿qué vamos? ¿Con Manuelita o con alguna otra? Manuelita Manuelita Dale Manuelita Pero ¿Qué hace? Marchó Nadie supo bien ¿Por qué? A París Ella se fue Un poquito Caminando Y otro Poquitito A pie Manuelita 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 ¿Dónde estás? Con su traje De maraquita Y su paso Tan audaz Pongamos que esto termina acá Que el colegio ¿Les gustaba por ejemplo La marcha de San Lorenzo O el himno a Sarmiento? Por suerte La marcha de San Lorenzo O la lucha de tu ídolo ¿En eso? Dale La fatiga La fatiga Tu ocaso Y calma La niñez Tu ilusión Y tu consejo La que al darle el saber Lo dijo Guido Hay una parte que no me la sabía Que viene ahí La razón En la noche de ignorancia Por ver grande A la parte de tu chate Con la espada Con la pluma Y la palabra Y en tu pecho La niñez Amor Te ha levantado Y en él sigue pidiendo Y a latir Tu corazón partiendo Con honor y gratitud Al gran sarmiento Con honor y gratitud Y gratitud Gloria y dolor No va sin paz Para el alma Entre los grandes Madre de las sarmiento Y mortal ¡Eso! 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 Pero qué es como sabe Me están cargando Me están cargando Me están cargando la producción ¡Qué memoria! Porque había una parte Que no me la sé Me dice No sabés nada No, no, no No sabía ninguna No te dejes decir así No te dejes No, claro Después te enamoraste Cuando eras chica Por ahí con una de sui generis Nosotras Bueno, vos sos más joven No, no Tenemos la primera Todos sabemos que fue A Todos sabemos que fue Ay ¡Qué lindo! Un verano de calcio Y lumio Que arrastraba Entre los pies Botas claras de mar ¡Canta barba! Muy bien En el pecho Dos médanos de ternos Y en los ojos Un cielo transparente Que brillaba Tras del sol Serena y Curiosamente Muy bien, coronel Muy bien Y se acepta Y se acepta Que tenía Una eterna compañera Que reía Y se entregaba De nubas sobreteras Que volaba Cuando estaba en el sueño Para desperrarte Dentro de sueño Al que le daba Su amor Hermosa y suena Y se acepta ¡Bravo! Muy bien ¡Felicidades! Venimos muy bien Hay boleros En el show Hay muchos distintos boleros Un bolero quiero Pero hay canciones Alguna canción en inglés Se canta Algún bolero hay Algún tango seguro Porque como decía Juan Alberto Badía Que su papá Mientras él escuchaba Beatles Le decía No te preocupes Juan El tango te espera Exacto Porque las letras de tango Te pegan después Aún cuando él me dice Siempre que Los hermanos Expósito Ponían unas letras Increíbles a los 16 Casos raros Sí, casos raros Si bien los amores Extraños Sí, no es No se parecen a nosotros No, no se les está Pero viste Si yo te digo Tratá de recordar Tu casa de la infancia ¿Qué había? ¿Qué tipo de aparato De música había? ¿Quién mandaba? ¿Quién mandaba? ¿Alguien ponía la música Y te sometía Como mis hermanos? Sí, mis hermanos Siempre pasa eso Me hacían escuchar Hace rato Bueno Nada mal Y almendra Muchachos con papel Temazo Temazo Muchachos con papel Muchachos con papel Muchachos con papel Muchachos con papel No corras más Tu tiempo y sol Y no hables más Muchachos con papel Corazón de tiza Cuando todo vuelva Te robarás en tu amor Te robaré en tu amor Por ejemplo Y por ejemplo Cuando era chica No entendía a Sandro No lo entendía Ah, ¿no le gustaba nada de Sandro? No lo entendía Ah, ok Pero de grande lo entendí Y Lo amé Además, gracias a Tete Gustavo Que era muy amiga de él Sí, que era fanático Una vez pude bajar Después de un gran rex A esos camarines A esa bata Un lujo Bueno, tuve ese privilegio Claro Que no hubiera tenido Había un tema que te gustaba mucho De Sil de Sandro Que después cuando lo conociste Te acababa No, no Bueno, así es brutal Pero no sé si sé la letra completa Y no me atrevería nunca Pero bueno En el número Uf Así Bueno, después por ejemplo Leonardo Fabio Fabio Nosotros después hacemos un popurrí Muy divertido De los 70 ¿Cuál, por ejemplo? De Donald De todas esas canciones Ah, eso me gusta La sola y el viento A ver, a ver Vamos a coger a Guido Con la sola y el viento Vamos Claro Vamos El frío del mar La 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 El frío del mar Me hace La existiridad El frío del mar El viento y la arena Sucundú No me dejan ver La 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 Eres una ola Muy pronta a romper Irritando Caminando por la playa De grande dólar De la cuma de tu amor Desvanecer Y es por eso que Un curado no me amane Hasta tanto me devuelvas tu piel ¿Cómo es? Las horas y el viento Y alguna otra vez A ver, trae el 70 Una más Una más Una más Dale, una más de los 70 Mientras pensaba Que estará siendo Mi peor es nada ¿Qué voy a hacer? Si es así Con una pipi Yo me metí Nunca vi ni nada igual Yo en mi casa Y ella en el bar Sale de noche Vuelve de día Dice que estudia filosofía Yo mientras tanto Tongo la viola Y pongo discos Que estará siendo Gente que viene Y que va Sábado Tengo un billete de mil Sábado Chicas para salir Sábado No, no me puedo crecer Sábado Llevo a mi chica a bailar Sábado Pero la farra acabó Sábado Cuando la cuenta llegó A ver, se va a mí Mirando en la silla Y un hijo No, no me puedo creer Pa, pa, pa Que suerte la vía Pa, pa, pa De la orilla La noche es la vida Eso Yo no, de la orilla La noche es la vida Nos salteamos la vía, nos salteamos la vía. Esto era de una época que veíamos programas de televisión con coreos. Con coreos. Son coreos previas a las de ahora. Yo usaba hot pants porque todavía ni siquiera había leído la palabra celulitis. No sabía ni que existía nada. Pero a esa edad no tenía. No, por eso digo, no sabíamos. Entonces hot pants, hablamos de la moda de la época, qué nos poníamos, la toca que nos hacíamos. ¿Qué sigue diciendo algo? Va, que yo me decía. La tocas así. No, pero ahora tenés mil elementos, tenés planchita, lisoba definitiva, antifriz. Ahora, ¿qué será la toca? La toca, en Buenos Aires, 15 minutos de belleza, toda la noche de horror. Toda la noche, era un sufrimiento para la mujer aparte. Para mí un sufricio, pero tenía a la vecina con secador profesional que me dejaba ir. Ah, era por eso. Yo me decía la toca, pero bueno, era un drama. ¿Van por los 80? ¿Van por décadas? Más o menos, ahí sí, vamos por décadas. Y en ese, me dijiste Cerrati, me dieron ganas de por ahí, fiesta. Ah, dale, dale. Lo que quieras. ¿Fiesta, gloria a Dios en las alturas? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. En las alturas recorrieron las basuras de mi calla y de las oscuras, hoy sembrada de bombillas. Un colar, unas carteles, sin esquina, un porter, banderas de papel, verde, rojo y amarillo. ¡Besos! La gente para, y al bando del sensor la espalda revoltean las balas, como un manto de guirra, para que el cielo lo vea. En la noche de San Juan, lo comparten su pan, su mujer y su mamá. Siéntese que en mi ralea, no apurará, que a Dios espero, si queréis suerte, que a la noche ya se van, las miserias a dormir. Las miserias se van a dormir. Vamos subiendo la puerta, que arriba de calle se vio la fiesta. Me parece que cantamos bien. El gisano, el hombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la valla. Un dos rojos, el puente, en toda la sombra, un parón, empapadas en arco, mareando una muchacha. Y con la resaca cuenta, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza, y el señor cura a sus vidas. Se despertó el bien y el mal, la zorra rica, el rosal, la zorra pobre, el portalal, y el avaro a las ibizas. ¡Esto se acabó! El sol nos dice que llegó el final, cada una noche es sentido que cada uno es caracol. ¡Vamos bajando la puerta, que arriba de calle se acabó la fiesta. ¡Espectacular! Aparte, por ejemplo, esta canción a mí me hace acordar, a cada vez que veo a Serrata en un recital, bueno, ahora hace muchos años que no lo veo, pero terminaba con fiesta. Claro, porque se te avisaba que se terminaba. Y en los 80 teníamos el rock nacional por el tema de que las Malvinas, algo bueno tuvo que tener ese desastre, y en las radios se empezó a pasar música en español, Alejandro Lerner todo el tiempo, León, íntimo amigo del maestro, no sé. Todo eso se lo debemos a los 80, que se empezó a escuchar música en nuestro idioma. Exactamente. Podemos escuchar algo en ese momento, maestro. ¿Solo le pido adiós? Sí, claro. Que en la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido adiós. Que lo injusto. Que lo injusto no me sea indiferente. ¿Te acuerdas de ahí también? Que la guerra no me sea nada. Yo estaba pensando en Mercedes. ¿Cuánto mano les dio Mercedes Sosa a todos los cantantes, incluso del rock, no? Porque Mercedes les grabó a todos. Yo pensaba en cantora, ¿no? Qué gran trabajo para siempre. Para siempre. Es una colección. Todos los cantantes y cada canción. Porque nosotros somos de la época en que no existía el MP3. Entonces vos ahora vas por la vida, aislado, con la música que vos querés y nada más que esa. Nosotros teníamos discos, discos verdaderos. Y ahora vamos con eso, si quieres. Discos que comprábamos carísimos y que compartíamos y que grabábamos. Y que vos te sabías de memoria qué venía después. El cassette ya era más sofisticado porque te grabamos lo que querías. Pero en el disco vos te sabías el orden. Cuatro de un lado, cinco del otro. Claro. Y tenías que ir poniendo, tenías que ir pasando una por una, ¿no? Si querías adelantar y todo. Seminares. A ver, vamos. Quiero entrar. Quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal. Quiero ser tu madre. Vas aquí, vas allá. Pero nunca te encontrarás. Al escapar. Al escapar. No hay fuerza alrededor, no hay posiciones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación. Muy lejos del sol, muy lejos del sol, que quema el amor. Te doy Dios, ¿quieres más? Este nunca comprenderás. Amor vive. Vas aquí, vas allá. Pero nadie te va a hacer mal. De ser tu amarte. Esas motos. Esas motos que van a mil. Solo el viento te hará sentir. Nada más, nada más. Esta es buena. Si pudieras olvidar tu mente. Dice el rockero. Frente a mí, sé que tu corazón diría que sí. ¡Qué bueno! ¡Bien! ¡Qué buenas, qué buenas! Yo soy letra y él es música, porque a mí las letras me obsesionan. Muy bueno. ¿Cómo las decís? Muy bueno, Sil. Me encanta. ¿Vos sabés que tenés una forma, más allá del tema del canto, una forma de decir las letras? Porque me importa cada palabra. Le ponés mucha importancia a cada palabra y se nota. Yo me acuerdo de Silvina, hace mil años. Hace 30, empecé el otro día hace 30 años del espejo. No, pero yo me acuerdo cuando vos estuviste con Hugo Guerrero Martínez, que fuiste, tenía el programa Solas, y fuiste a hablar con él. No me acuerdo por qué te había elegido. Porque mi hermano mayor, Mariano, y unos amigos, los cuatro lo habíamos conocido, y él quería llevar gente desconocida para que hablaran sin miedo a lo que dijeran y sin pensar lo que tenían que decir. En el año 84. ¿84 ya? 84. Por eso este año cumplí 30. Y yo me animé, y la verdad que no sé. Yo le dije, si sabés qué hablar conmigo, yo enseñaba inglés en un colegio, tenía 22 años. ¿Soy profesora de inglés? Nunca me recibí del todo, pero ejercí durante 5 años en un colegio que amé que se llamaba Maryland. Y bueno, esa hora y media que duraba el programa, las primeras 45 ya estaba así, los segundos 45 como en mi casa, y al poco tiempo él me llamó de nuevo, porque los canales que habían estado bajo el dominio de los militares se les devolvían a sus dueños, por ejemplo, el 9 a Romay. A Romay. Ese era el 9. Claro. Entonces, como él sabía que a mí al día siguiente me habían saludado por la calle, porque no había cable, tenía un rating increíble, por él, no por mí. Sí, era un programa muy visto. Y él se daba el lujo de intercalar entre morias y gente que le parecía interesante por otra cosa. Ese día falló Nacha Guevara, no me olvido más, le dijo que no podía, era en vivo, de 11 a 12 y media en vivo. Y bueno, me tocó a mí. Te cambió la vida. Me cambió la vida. Al día siguiente me saludaban por la calle, entonces él me invitó para que yo contara esto, que me había vuelto conocida rápidamente. Y él se despidió de su público conmigo, entonces atendió llamados, yo le serví el café, o sea que muy poco tiempo estuve dos veces. Ahí me vio Víctor Hugo Morales. Qué genial. Y cuando lo convocaron a Víctor Hugo para hacer el espejo, él dijo, busquen a esa chica. Que había estado con Víctor Hugo. Y bueno, la verdad que ese recuerdo que tenés. Y una anécdota breve, breve, en el espejo que arrancamos en los barrios y después en la Argentina, en el barrio River, me dicen de golpe, bueno tenés que ir a presentar, yo hacía lo que menos importaba, en el garage, porque vamos a lo de Tito Alberti, que era el gran baterista, papá de Charlie. Bueno, y ahí en el garage, el pibe tiene una banda rock, presentálos vos. Con ustedes, soda estéreo, vitamina, ni idea, viste, ah, los pibes, oh ya, te hace falta vitamina. En el 84 todavía no habían explotado, porque si no era, che, vamos a presentar a soda estéreo en la calle. No, era el hijo de Charlie Alberti y tiene una banda, viste. Che, anda a ver, a ver, a ver. Charlie no, de Tito, perdón, el hijo de Tito. Bueno, yo si quedan un segundo, yo espero que lo aproveche el maestro porque toca que te morís. Ahora, si cerramos que... Cerramos con la canción. O algo, un poquito de Piazzolla, nos animan. Pero que vamos al corte, ¿no? ¿Quieren cantar o quieren que toque que te morís? Ah, cantemos. ¿Quieren? ¿Quieren tocar solo? ¿Quieren que cantemos? Es que toca el maestro es súper latido. Así, mirá, un mix entre un cachito, un tema de los Beatles y un tango. ¿Quieren, por favor? El maestro Morgado con nosotros, eh. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. No, al contrario. Y que vuelva Letra y Mágica, lo decimos de acá, eh. Sí, estamos para el que quiera. Que vayan a la clase que es moderna. Gracias. Era más blanda que el agua. Y esto está escrito a los 16 años. Escuchen, escuchen, escuchen. A ver. Primero hay que saber sufrir. Después amar. Después partir. Y al fin andar sin pensamiento. 16 años. Perfume de naranjo. En flor, promesas vanas de un amor. Que se escaparon con el tiempo. Después, ¿qué importa? El después. Toda mi vida es el ayer. Que se detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud. Que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. Gracias, maestro. Bravo, gracias. Estamos Morgado. Gracias, gracias. Pausa breve y ya volvemos.